Que se habrá escuchado No mames, no mames No mames, no mames No, 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 no ¿Qué pasó? Cabrón No sé Ay, cabrón Ay, cabrón Hola, ¿qué tal? El día de hoy, como ya pudieron leer en el título Nos encontramos justo en el panteón Venimos de noche Ya es algo tarde, como pueden ver Ya no se ve absolutamente nada Más que las tumbas con esta pequeña luz que traemos Y con esta pequeña linterna Que pues nos vamos a entrar a explorar este panteón Mario de noche Sí, aquí estamos ahorita Con el jefe de aquí del panteón Nomás que yo quiero ver Qué es lo que aviso o que nos cuente Qué hay aquí en este panteón Antes de todo, ¿cuál es tu nombre? Es Alfonso Zamora de Santiago Y aquí estoy colaborando en este panteón 5 de diciembre ¿Cuánto tiempo tienes trabajando aquí en el panteón? Cerca de dos años ¿Qué has mirado realmente aquí en este panteón? Mire, la verdad yo no creía que existían los muertos Pero sí existen Yo creo que más que nada son las almas O el espíritu que anda ahí pagando entre las tumbas Por la tarde Wow, en la tarde Sí, he visto personas Pero las he visto como si fueran personas normales Pues resulta que en el momento que yo quiero irlas a entrevistar Para una pregunta o algún servicio que ocupen Resulta que no es la persona Wow Es una persona que ya había muerto Y es cuando me doy cuenta de que sí existen Pues hay aquel lado de la esquina Hay unos angelitos que aparecen jugando con una pelota Y aparte hay una cúpula muy bonita Ahí es donde se parece un señor así como que estuviera trabajando en su gaveta Un señor que unos 85 años de edad Con su sombrero alto, delgado, su camisa vaquera Y resulta que no es la persona viva Y ahora sí nos vamos a adentrar a lo que es el panteón Como puedes ver aquí están las primeras tumbas Venimos en la entrada trasera de lo que es el panteón Aquí 5 de diciembre Decirles el nombre Y pues como pueden ver ahí hay más tumbas Y es el primer panteón de Puerto Vallarta Y si hay demasiados tumbas, demasiados muertos aquí Vamos a adentrarnos más que nada más al fondo del panteón Mario Comentaban que de aquel lado donde estoy señalando Es donde se aparecen los angelitos, los niños Que le damos para allá a ver que tal ahorita Vamos, de todos modos, aquí va a ser grabado Aquí de todos modos somos 4 machos Ajá, ya venimos 4 Aquí no hay problema Aquí no repartimos el miedo Hay que tener cuidado porque Te puedes tropezar con las cruces o las puedes tumbar Y se puede enojar el muertito Porque le vas a tumbar El alma, más que nada O te pueden jalar las patas No sé si fue tu sombra Pero vi una sombra de alguien parado allá Mira ahí Se ve como sombra que estuviera parado alguien allá De todos modos le estamos mostrando Mira, allá al fondo Para que ustedes si de todos modos Logran captar algo que nosotros no veamos Pues ahí nos lo comenten Fíjate Mario comentarles Que este panteón se encuentra muy cerca De lo que es el malecón de Puerto Vallarta Sí, de aquí en el centro O sea, como ya lo comentaron Es el más viejo Pero también es el más cercano de Puerto Vallarta Hace unos días Aquí yo estaba Y se estaba dando la hora de la cerrada Y en eso Le dije Pues esa persona ¿Qué está haciendo aquí? ¿Cómo les gusta? Pues está uno riendo Exacto Y dije, bueno Pues voy a irle a avisar Para que ya nos vayamos Entonces fui En una de esas Me descuido Y volteo para otro lado Y ya cuando volteas Hacia allá Dije Ay, este señor ya gusta Ya iba a estar buscando su lugar Y no vio nada Dije Qué raro Que aquí estaba parado En esta gaveta Así lo miré yo Haciendo algo Aquí Y de repente se me desapareció Viste el señor así, así Que salió por aquí Dice, no Y ya me dice el compañero Ah, es el hijo Que se aparece En esa gaveta Esa mera Entonces No era nadie No era la persona Sí, era la persona Y la otra persona Que se aparecía sentado Era de esta gaveta Aquí estaba la señora Toda de blanco ¿De blanco? Wow Fíjate, paul Se me están chinando la piel Su pelo caloso Y ya le dije a mi compañero ¿Sabes qué? Y yo cuando volteé Quién era en esa gaveta Es que le tomaste su arbolito Ah, ¿en dónde estaba el árbol ahí? Por el que sí Eso estamos hablando ya de hace Hace un año Hace un año Vamos a continuar A otro lado A ver Me gustan allá Es donde juegan los niños Ah, vamos a eso A ver si vemos algo A ver si los niños Quieren jugar con nosotros, Mario No, no es cierto Eso está bueno decir aquí Cuando lleguemos allá Le vas a decir ¿Quieres jugar con los otros? No, no No está bueno decir eso Ah, sí A ver si te avientan la pelotita No, hombre ¿Qué te daría más miedo a ti? ¿Un alma de un niño O una persona mayor? Pues yo creo que Si las veo normalmente Como son Yo creo que no tengo miedo Mejor enfrentarlos Muestra el miedo Se encajan más contigo Te mueven, ¿verdad? Yo ahí abajo En aquella parte Ahorita que veníamos Se me enchina la piel No sé si No sé si ¿Qué te pasa? ¿Meto también? Sí Yo tampoco No, yo sí Ahí en esa parte Sí, a mí se me enchinaó No sé si se sienta la vibran La verdad no tengo ni idea Ya sabemos Esa para enterrarse en vida Todo lo que es de aquí hasta abajo Los que se oyen muchos gritos Que entre ellos mismos Reniegan, se pelean Porque hacen aquí en esa parte Ándale, Paul Ándale 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 Fíjate, lo que estaba mirando Como aquí Esta tumba Está como que muy descuidada Y lo que miro Mario Que era de un niño Mira Sí Enfócalos Dentro de la tumba Dentro de la tumba Esta Budi Ándale, Budi Ándale Ándale Ahí están los juguetes Con los que ha de jugar en la noche Aquí se ha hecho trabajo Muy fuerte Teo Se han enterrado personas Entre ellos mismos Para trabajar Y hablar con el que tienen que hablar Para algún pendiente Imagino que han de tener ¿Cómo le llaman eso De que viajan Hacia donde está la persona? A otra dimensión Entonces Mario Pues aquí comentarles Que hacen muchísimos Trabajos Y más en esta zona Que nos acaban de traer Así que Sí Es la que se siente más fuerte Fíjate, Saúl Desde el 1978 Ya tienen bastantes años aquí Y aquí es donde dicen Que aquí juegan los niños ¿De verdad? Los han visto jugando Con su pelota Y por aquí están jugando Yo no los he visto Pero me han contado Y que sí Seguran que han visto A sus niños jugando aquí Saúl, ¿tú qué has mirado aquí? No he visto Pero también he escuchado Lo que él dice Les voy a contar una leyenda Que me contaron aquí El 5 de diciembre A lo mejor ustedes se la saben Por la puerta principal Después de las 12 de la noche Hay una mujer Que pide taxi Sí, la has medio escuchado Y la traen hasta Dice Llévanme a las 5 de diciembre Ah, sí, es cierto Yo he escuchado esta historia Llega taxi Se estaciona Y la chava se baja Y como que si fuera ella La encargada del panteón Llega y abre la puerta Y se mete Y el taxista se queda viéndola Y diciendo Pues esta mujer Aquí la barra está para pagarme Cuando llega al área del kiosco Ahí se empieza Y se le desaparece A la chava Y el vato se queda Esperando que le pague Llama mucho la atención El castillo De una niña Que tiene muchos juguetes Imagino que se ponía A jugar aquí con ellos La niña se llama Se llamaba Lian Alejandra Cada ratito Le tengo juguetes nuevos Me siento Esos brazos pesados ya No sé Como que me quieren tumir Entre todos los pasillos Nos hemos encontrado Pomos enterrados Con cosas adentro Embolsados en bolsa negra Y entre las tumbas A espaldas de las tumbas A veces enfrente Por aquí me he encontrado Muñecos Con muchos alfileres Alfileres Como el mundial Como trabajos Sí, trabajos de magia negra Para moverlos Tenemos que usar Unos guantes O algo Donde podamos levantarlos Para que no se nos vaya A subir a nosotros ¿Qué se habrá escuchado? No mames Es mi huido No mames No, no, no ¿Qué pasó? No, no 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 El arango Lo vamos a chingar No nos dejes Ya nos vas a chingar Yo alcanza a verlo también Cuando se movió Estaba al lado del baño Yo no había sentido algo así Fuego la neta Sinceramente Es mi primera vez En un panteón A esta hora Son experiencias Ay cabrón No sé No, atrasito Aquí ya nos cuidan ellos, mira Nos protegen de las malas vibras Ah, María, después de esa correteada Son experiencias chidas y nuevas Muchísimas gracias a ellos Por este susto De verdad, güey Gracias a ellos Pues pudimos lograr hacer esto Dejen su like Suscríbanse Ativen la campanita Y vayan a seguirnos a Facebook Que va a aparecer por ahí Vayan a seguirnos a Instagram Y pues nos vemos hasta el siguiente video ¿Ustedes tienen cuenta o algo? Búsquenme como Alfonso Zamora En Facebook Y Saúl Cibrián Vayan en Facebook Para que ahí vayan, Mario Pues ellos nos ayudaron Son grandes amigos Y pues nos ayudaron a hacer esto Casi más ustedes, sinceramente Sí, nos da bien el corazón Pues Mario, nos vemos hasta el siguiente video ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!